Ahora te presentamos Skynet Editions con Exterminator, la disco móvil y Energy Records Exterminator, la disco móvil fuera de serie Siempre pensé que eras conmigo feliz, que habías inserida en tu forma de reír Que te gustaba el amor, que yo sentía por ti y que tu mundo era yo, porque mi mundo eras tú ¿Cómo podía pensar que te pudieras marchar con ese estúpido que siempre me juraba su amistad? Maldita tú, amada mía, solo tú, amada mía Sí, amada mía, tú solamente te has burlado del amor que yo te di Maldita tú, amada mía, solo tú, amada mía Sí, amada mía Y te reías y fingías y decías ser feliz conmigo Qué tonto fui, no entiendo cómo no vi que tú pudieras jugar con mi manera de amar Y que tus besos de miel estaban lleno de hiel Y que pudieras mentir de esa manera tan cruel Y que estrujaras mi amor como si fuera un papel Al que has botado de costado para irte así con el maldita tú Amada mía, solo tú, amada mía Sí, amada mía Tú solamente te has burlado del amor que yo te di, maldita sea Amada mía Solo tú, amada mía Sí, amada mía Y te reías y fingías y decías ser feliz conmigo Siento rabia tan solo de recordar Que si me hablaban de ti era capaz de matar Mi mujer si te era fiel, mi gran amigo era él Y es que no hay ciego peor que aquel que no quiere ver Yo estaba loco por ti cuando te fuiste de mí Y aún corro en mis entrañas el dolor que yo sentí, maldita tú Amada mía Solo tú, amada mía Sí, amada mía Tú solamente te has burlado del amor que yo te di, maldita sea Amada mía Amada mía Amada mía Solo tú, amada mía Sí, amada mía Y te reías y fingías y decías ser feliz conmigo Tú, amada mía Solo tú, amada mía Sí, amada mía Tú solamente te has burlado del amor que yo te di, maldita sea Amada mía Solo tú, amada mía Sí, amada mía Y te reías y fingías y decías ser feliz conmigo En las mezclas, Dani B. El Salvador Ay, sí Martínez Tu camarón Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Y en las noches me le di a la luna Volando alto sin dejarme caer Esa mujer Tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven, enséñame a hacer el amor ¿Cómo será la primera vez que se siente Tocar el cuerpo de una mujer Por primera vez Maestra, enséñame a usted Desnúdese Desnúdese Que yo la quiero ver Por primera vez Aperto Comre Comre Sub‑ Aperto Llegame a su apartamento y dígame que debo hacer No olvides que soy un niño y es mi primera vez Abuse de mi inocencia, no importa lo quiero hacer Usted me ha enloquecido, maestra, enséñeme Cuando la vi, usted me hipnotizó, mi corazón partidó Qué linda emoción, mi cuerpo tembló, loco por sentirla y hacerle el amor ¿Cómo será la primera vez que se siente tocar el cuerpo de una mujer? Por primera vez Maestra, enséñeme usted Desnuda, sé que yo la quiero ver Por primera vez Es fácil decir amor otra vez perdóname Es fácil olvidar lo que hiciste pero no borrarlo Hay cosas que se quedan clavadas como una espina Y te hieren el alma Y te roban los sueños Y te quiera sin nada Solo con recuerdos Aunque por amor se perdona Aunque por amor se perdona hacerlo tengo miedo Porque donde hubo pasado quedan los recuerdos Y culpable seré yo sin pasar de nuevo Porque siempre quedan cenizas donde hubo fuego No sé si son los celos No sé si aún te quiero Pero no, no, no puedo Perdonarte no debo Y si te perdono ¿Qué haré yo si pasa de nuevo? Es duro, eh 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 Sin importarte que la vida mía, hoy tengo otro rumbo Y me encuentre condenado a vivir la vida Preso en un pasado que nunca se olvida El cual tú sentenciaste y tú me condenaste Sin fianza ninguna, sin apelación Estoy condenado en esta prisión Por lo que tú me hiciste, por tu traición ¿Por qué fuiste mala sin corazón? No te perdono, no te perdono Contáctanos al 7086-6305 o al 7510-1034 En las mezclas, Danny V, El Salvador Es tu principal No te perdono, no te perdono, no te perdono No ves cuánto me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él, a mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me das Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena ¡Ay, qué lástima me da! Ay, qué lástima me das Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Cuánto me ha hecho sufrir Y yo que pensé Que si la mente era mía Los reyes El víncipe de la fachata Dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo siendo ajena No ves cuánto me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me das Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me das Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena 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 No, no se puede ser tan bueno en esta vida Das amor y te devuelven las espinas Hay amores que te amargan la existencia Hay amores que te amargan la existencia Y te llenan de mentiras Ay, tú Me envoltiste en un mundo de fantasías Y ahora entiendo que jamás ha sido mía Aquí está la puerta Demás de mi vida Voy a romper todas tus cartas de amor Para que no queden huellas de mis sentimientos Voy a quemar la última foto que quedó Y que las cenizas se las lleve el viento Voy a borrarte de mi historia de amor Tú solo me diste malos ratos y tormento Voy a sacarte a fuerza de mi corazón Hasta que en mi sangre No quede una gota de tu veneno Ay, no No, 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 no No se puede dar el alma sin medida Casi siempre queda rota y maledida En la guerra y el amor debes saber Cómo hay que mover las fichas ahí Tú Te creíste la novena maravilla Y ahora dices que estás muy arrepentida Y abriste la puerta Demás de mi vida Voy a romper todas tus cartas de amor Para que no queden huellas de mis sentimientos Voy a quemar la última foto que quedó Y que las cenizas se las lleve el viento Voy a borrarte de mi historia de amor Tú solo me diste malos ratos y tormento Voy a sacarte a fuerza de mi corazón Hasta que en mi sangre No quede una gota de tu veneno Llegó el sentimiento, nena Voy a romper todas tus cartas de amor Para que no queden huellas de mis sentimientos Voy a quemar la última foto que quedó Y que las cenizas se las lleve el viento Voy a borrarte de mi historia de amor Tú solo me diste malos ratos y tormento Voy a sacarte a fuerza de mi corazón Hasta que en mi sangre No quede una gota de tu veneno Tú Monchi Y yo Alexandra El tiempo no ha logrado que te olvides No ha borrado las huellas de tu amor Todavía siento el sabor Todavía siento el sabor De tus besos y mi voz Todavía siento tus manos Acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella Que ahí pensando en sí Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Música 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 Y yo no quiero seguir así Estando con ella Y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella Y pensando en sí Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Música Todavía no me acostumbro Ni al capello por sus manos Me sabe mal No es como el tuyo Y yo Cuando siento sus queridos Cierro los ojos Cierro los ojos y pienso en sí Que tontos, que locos Somos tú y yo Estando con otros Estando con otros Con otros Que tontos Síguenos en las redes sociales Como Energy Records El Salvador En las mezclas Danny Beat El Salvador Hoy vuelvo a sentir tus ojos Sobre mi pasado Y eres como una nube Repentina pero eterna Eres un infierno Donde corre brisa fresca Y esa tentación Que dice que aún te amo Yo siempre he podido controlar mis sentimientos Y hoy soy el licor que se escapó de una gotera Disfrase de canto Uno más de mis silencios Para decirte Que se me ahoga la vida Si tú tienes otro amor Y no vas a volver Aún tengo tu nombre sembrado en mi piel Entonces si puedes volver junto a mí Y yo quisiera abrazarme de ti Y llegar al cielo con esa pasión Yo pensé que habías olvidado el ayer Yo también pensaba pero ya me ves Te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero igual que ayer Te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero más que ayer Y yo quisiera abrazarme de ti Y llegar al cielo con esa pasión Yo pensé que habías olvidado el ayer Yo también pensaba pero ya me ves, ya me ves Tú no me ves, ya me ves, ya me ves Tú no me ves, ya me ves Eres simplemente el arogello de mi vida Eres la esperanza que le queda a mi esperanza Cuanto diera por hacerte mía, vida mía Y que esta tristeza se convierte en alegría Es tan evidente que te sigo amando tanto Que me falta poco para entregarme a tus labios Que tiembla mis manos cada vez que estás más cerca Y que te extraño Y que me ahoga la vida también Si descubro que andas a otra mujer ¿Cómo crees que voy a besar otra piel? Entonces abrázame y ven junto a mí Yo nunca pude olvidarme de ti Si puedes perdonarme si un día te falté Estás perdonado por mi corazón Entonces acompáñame en mi canción Te quiero igual o no Te quiero igual o más que ayer Te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero igual de ayer Te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero más que ayer Te quiero igual Te quiero igual Y siempre a mí siempre te quiero Me comencé a querer Desde que tenía el primer día Te adoré tanto y tanto Como jamás alguien te adoraría Te comencé a querer Sin saber si tú a mí me querías Te volví como un loco Como si fueras la única que existiría Y aunque sé Eres una niña Que no podemos ser tres todavía Y aunque sé Que me preguntaste Y adentro de ti no querías No querías Te comencé a querer Sin saber si tú a mí me querías Me volví como un loco Como si fueras la única que existiría Te comencé a querer Sin saber si tú a mí me querías Me volví como un loco Como si fueras la única que existiría Y aunque tu forma de pensar Y aunque tu forma de pensar Se distinta a la mía No, no, no No significa que yo Te tenga que pensar Y hoy estoy orgulloso de ti Porque sé que has cambiado por mí Mientras te comencé Mientras te comencé a querer Sin saber si tú a mí me querías Me volví como un loco Como si fueras la única que existiría Te comencé a querer Sin saber si tú a mí me querías Me volví como un loco Como si fueras la única que existiría Exterminator Exterminator La Discomóvil Fuera de serie